En el Rincón Azul, Santiago Garodino. En el Rincón Rojo, Kevin Tolosa. Esta es una final de cadetes en la categoría hasta 63 kilogramos. Una de tres rounds de dos por uno. Son autoridades y designados por la Federación Cordobesa de Box árbitro, el señor Christopher Bonsignore. Jueces, el señor José María Sánchez Rosario, la señorita Micaela Sánchez y el licenciado Gastón Elipi. Mel del turno, el doctor Sergio Delfino. Fiscaliza la población Cordobesa de Box. Recordamos, es una final de cadetes en la categoría hasta 63 kilogramos. Van a ir a tres rounds de dos por uno. Segundos afuera. Primer round. Bien, Santi. Dale, dale, dale. ¡Vamos, Lico! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! Bien, Santi. ¿Inicia? ¿Sí? ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rico! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! Segundos afuera Segundo round ¡Vamos! 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 ¡Ají así, Santi! ¿Seguiere? Fraseo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vas podés! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Gringo! ¡Vamos, Ringo! ¡Unido! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Ringo! ¡Vamos, Ringo! ¡Ringo! ¡Vamos! Dale, seque, seque, seque. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos, Ringo! ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Sube! ¡Sinano del segundo paso! ¡Singano del segundo paso! ¡Singano del segundo paso! ¡Suscríbete! ¡Bringo! ¡Bringo! ¡Vamos, bringo! ¡Vamos, Kron! ¡Dale, dale, dale! ¡Inicia, inicia atrás! ¡Jale! ¡Vamos, Kron! ¡Vamos, Kron! ¡Vamos, Kron! ¡Mira la cantidad de Santi! ¡Mira la cantidad de Santi! ¡Muy, sube! ¡Más, más, más! ¡Vamos, gringo! ¡No, no, todavía nada! ¡Vamos, gringo! ¡Vale, gringo! ¡Vamos! ¡Dale, tú sabes! ¡Vamos, gringo! ¡Cantidad, cantidad! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! Fallo del combate Coronándose campeón En la categoría cadetes Hasta 63 kilogramos Rincón Rojo ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! ¡Vamos, gringo! Gracias.